Su mensaje, para quien era, para quien era esta canción y eso me olvidó que alguien me explique Pero ahorita sale, como chingas no, el tema de Seda, aquí viene SGL Guerrero 1 ¡Diábole cabrón, diábole cabrón! ¡Ándale para Pancho Cristal! El tema de Seda Se Forrest, mándale un saludote a mi amiga del alma, Arlen Castillo, Estrellita Perros del Bar Ahí está Para Estrellita Perros del Bar Aparte de Sonido Pantera ¡El famosísimo Yoni! Ahí está para la ex de la Telerita Bernabé Además para que no diga que es culé ¡Jajaja! ¡Órale ahí va! Estar por el suelo, a vernos a besos Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme tu cuerpo? ¡Te Seda! ¡Te Seda! ¡Te Seda! Tu cuerpo es como Seda Mi pie se veriza Ahí está, un saludo bien especial para Cuando te sientes cerca La Paloma de Guadalupita y Justo Hipólito En estos celos No puedo imaginarme Que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela Cuando te miras Y me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rotar por el suelo Y ponernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? ¡Te Seda! ¡Ándele, Pati Escobedo! ¡Esta es su tema! Amiga Pati Escobedo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Un saludo bien especial para... Para Erika que la quiero un chingo Parte del triste En mis ansias Donde... También quiero un chingo a Erika No hay como mil Erika ¡Ah, no es cierto! ¡Te le pinche triste! ¡Una! Tu cuerpo de seda Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? ¡Ay, no he podido imaginarme que fuera tan dichoso! ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Cualquier compañera No sé qué haría Si te perdiera Perecería Mi amor Mi amor Que suave tu piel Solo De la música ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Si en tu cuerpo de seda Me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Necesito aquí en mi alrededor Sin tu calor Mi vida No es nada ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Deja que mis manos se deslisten por tu cuerpo de seda Conplacida mi amiga que me pidiste temita Así es de que bueno Nos damos rápidamente como dicen por aquí Para la familia Teagas Escobedo La familia Pavón Para Berta Reynoso Para Víctor Pavón Y para Producciones El Trucha De parte de Isabel Ortiz Gracias por ver el video